bienvenidos amigas y amigos a un nuevo vídeo en mi canal quiero compartir con ustedes un paseo que estoy realizando por la ciudad de durazno república oriental del uruguay este es el bio parque quiero mostrarles lo hermoso de este jardín la belleza que hay en este lugar recién 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 comenzamos a transitar recién entramos y ya nos encontramos con esta hermosura del lugar un lugar un bioparque como les digo aquí también hay muchos animalitos y con gusto voy a hacer un vídeo vamos a ver hasta dónde va donde se extienden miren esas bellezas ahí no 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 qué hermosura voy a recorrerlo y voy a compartir con ustedes las imágenes de este hermoso lugar así que si gustan vamos vamos a disfrutarlo miren esa pérgola hermosa miren amantes de la jardinería lo que es esta bonito hermoso de verdad esto es una belleza yo acá estoy entrando y hacía muchos muchos años que no venía ha cambiado mucho este lugar y para bien miren quiero mostrarles acá miren esto vendría a ser una avestruz con sus huevitos miren este jardín lo que es miren cuánto color hermoso miren esta maceta ahí súper 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 bello mucho color para estas bisetas vamos a recorrer un poco más entonces y a disfrutar de este hermoso lugar que sea 7 en ese moridito y se organiza más la foto desde acá. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Hola 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 Hola